Así que gente si quieres ganarte una tarjeta de regalo de Google Play voy a sortear 3 este mes y lo único que tienes que hacer para participar es estar atento al canal, obviamente estar suscrito, dejar tu suculento like a los videos que estoy seguro que ya lo dejaste y ser uno de los primeros 100 comentarios de cualquier video que suba de aquí hasta el 22 de febrero. Yo elegiré al azar a dos personas de entre los primeros 100 comentarios de cada video y esas dos personas las voy a anotar en la lista y ya estarán participando para la tarjeta de regalo. Así que bueno les deseo mucha suerte. Muy buenas a todos aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y en esta ocasión se viene por aquí la review que nadie esperaba. La review de Holtersped que bueno pues es un monstruo que yo quiero subir a nivel 130 simplemente por el hecho de que está en el libro de los inviernos y pues ahí no tengo ningún monstruo a nivel 130 ¿no? Entonces me puede venir bien aunque pues vamos a ver, vamos a ver que tan bueno es Holtersped. De hecho su diseño me gusta mucho ¿no? Y donde tenemos a Holtersped lo tenemos por aquí y bueno también tengo por aquí un fabuloso Kite que me salió en los cruces VIP. Que no sé cuando vean ustedes este video tal vez ya vieron a Kite, tal vez inclusive ya vieron la review de Kite primero que la de Holtersped. Pero bueno, venga vamos a ver, vamos a poner por aquí al poderoso Holtersped en su hábitat que de hecho miren nada más me salió con los tres espacios de runa. Makoto ya ese chiste ya está muy viejo. Todos los monstruos que compras en la tienda de alianzas te salen con los tres espacios de runas por si no lo sabían ¿eh? Así que bueno, venga vamos allá. Vamos a poner por aquí al poderoso Holtersped en su nuevo hogar. Y bueno, por eclosionar a Holtersped pues me dan una recompensa bastante buena parece ser ¿eh? Invierno rango 4, no. Invierno 4, rango 0, sube de rango tus monstruos y gana más recompensas. Me dan 1.134.000 de comida, una runa de vida grupal de nivel 8 que eso sí me gustó y 14 células de The Keeper. Por si no lo tuviera, pues ahí están 14 células. Venga, le damos recaudar y pues eso no me lo esperaba ¿eh? Muy bien Holtersped que por lo menos serviste de eso. Y bueno, pues por aquí tenemos al poderoso Holtersped que bueno, a mí me recuerda bastante a este monstruo de Monster Inc ¿no? No sé ustedes pero a mí me lo recuerda al buen Sullivan. Bueno, 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 miren nada más. Este diseño me encanta. Me encanta mucho su etapa 2. Creo que es la primera vez que veo un monstruo que me gusta mucho en su etapa 2. Sí, sí, sí. Mírenlo y está ruedote. Tiene muy buenas animaciones. Está genial. Por lo menos el diseño me gusta bastante y vamos a ver qué aprende ¿no? Vamos a ir comentando las, las estas cosas al parecer. Porque ya comencé a comentar esto y se me olvidó poner musiquita guapa de nuevo por aquí. A ver, venga. Ira de Ballesta. A ver, vamos subiéndolo. Bola de Pelo Feroz. Provoca bastante daño por metal. Gana un escudo que añade un 20% de vida en esta recuperación. Bueno, es un ataque de categoría 1 al parecer. Esto pues es 50 de tal, tal, tal. Magnetizado. Sin más. A ver. Vamos a ver qué más aprende. Creo que es un atacante sin más. O sea, no tiene de gran cosa. Más fuerte que nunca. Provoca mucho daño por metal. Cura en un 20%. O sea, se cura en un 20% ni tan mal. Esto suena bien. Más fuerte que nunca. Este Holtersped está más fuerte que nunca. Venga. Y de hecho le voy a poner así, ¿eh? Le voy a poner Sullivan. Desestabilizador. Provoca mucho daño especial. Puede magnetizar el objetivo. Este pues es grupal. Hasta ahorita creo que es de lo mejor que tenemos por aquí. Vamos a quitarle el de bola de pelo feroz. Y vamos a ponerle de una buena vez el nombre. Vamos a ponerle Sullivan. No me acuerdo cómo se llamaba. Sully, ¿no? Sí, sí. Pues a ver. Vamos a ponerle Sullivan. Ahí está. Y bueno, pues ahí está todo rudote. Nivel 30. Sangre y acero. Múltiples enemigos. Bueno, mejor que esto sí es. Y por acá... Debe de tener uno de magnetizado grupal, creo yo, ¿no? Por lo menos yo le pondría uno de magnetizado grupal. Aquí está. Bestia despierta. Bueno, bueno, bueno. Este creo que es el grupal potente. Que le tenemos que dejar sí o sí. Y por aquí tiene que salir otra cosa, ¿no? Infunde temor. Provoca poco daño especial. Gana un escudo que añade un 75% de vida en esta recuperación. Hmm. Pues no sé. Poco daño especial. Y se añade un escudo grande. O provoca mucho daño y se cura en un 20%. A ver, vamos a ver qué más aprende. A ver si aprende otra cosa interesante. Bola de pelo feroz. Tampoco me llama la atención. Y creo que ya casi son todas las habilidades que puede tener, ¿no? Infunde temor. A ver. 55. Bola de pelo feroz. De nuevo. A ver, 60. Ira de ballesta. Y pues ya. Creo que esto ya sería todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos dos grupales o solamente uno? A ver, le podríamos dejar uno y que se ponga el escudo. O en este caso, dos grupales. Creo que le vienen bien dos grupales porque va a ser un atacante puro y duro, ¿no? Aunque creo que no tiene ninguna técnica. Ah, amigo mío. Provoca mucho daño por metal. Puede aplicar potenciador de daño al monstruo aliado. O sea, que se da potenciador de daño. Creo que esto le viene mucho mejor. Y pues viendo que no pone magnetizado a los objetivos, creo que este me gusta más, ¿eh? Más que este. Más que el que se cura. Venga, se lo dejamos. A ver. Bestia despierta. Infunde temor. Y pues creo que ya sería todo, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí aprende de nuevo más fuerte que nunca. Que, bueno, creo que estas son las habilidades que le voy a terminar dejando a mi Sullivan. Y, bueno, pues sí, sí. Ahí está. Vamos a terminar de subirlo a nivel 100, ¿no? 85. Más fuerte que nunca de nuevo. Esa que cura, pues no me desagradaría, ¿eh? Pero en este caso lo quiero dejar más atacante que nada. Y no queremos ni escudos ni técnicas que curen. Aquí vamos a pegar con todo, ¿eh? A ver. Ahí está. Infunde temor de nuevo. Y, bueno, gente, pues estas son las habilidades que le dejé a mi poderoso Sullivan. La bestia despierta. Provoca bastante daño de metal a todos los enemigos. Necesita recuperación. Dar en el blanco. Provoca mucho daño por metal. Puede aplicar potenciador de daño a él mismo. Desestabilizador. Esta técnica me gustó mucho porque aparte de ser de categoría especial y provocar magnetizado, es de cero de cooldown, así que le viene muy bien y provoca muchísimo daño. Y también tenemos sangre y acero que sería su otro grupal. En este caso, pues tal vez se lo quitaríamos. O tal vez ustedes se lo quieran quitar si tienen a su Holtersped y estaban esperando esta review. Pues tal vez se lo quieran quitar y ponerle, no sé. Infunde temor. Que da 75% de escudo. O la que cura en un 20%. Que ambas me parecen buenas técnicas, pero bueno, pues en este caso yo preferí otro grupal. Porque va a ser un atacante que quiero que destroce por aquí. Por lo menos que sirva de atacante. Vamos a ver. A nivel 100 tiene 3454 de potencia. 31366 de vida. 3069 de velocidad. Esto es lo que más me molesta de Holtersped. Y bueno, pues miren nada más. Tiene muy poquita velocidad. O sea que de poco te va a servir. Porque como atacante como que nunca va a llegar a atacar. Tal vez inclusive a este monstruo yo a nivel 130 le ponga 3 grupales de velocidad. Y ya simplemente para que ayude al equipo. De hecho, he visto otros Holtersped que les ponen runas de vida para hacerlo tanque. Aunque tampoco es que sirva mucho de tanque. Y menos ahora que ya salió el tanque de, ¿cómo se llama? De Holters, ¿cómo se llamaba? El guardaespaldas de Holters que viene siendo como un tanque de hecho. Así que yo creo que Holtersped quedó un poquito en la historia si no fuera porque está en el libro de los inviernos. Sí, sí, sí. Genera 244 de ingresos por minuto. Lo cual no está nada mal. Si lo quieren poner de minero creo que les serviría. Y su rasgo es de duro. Lo cual está bien porque muchos ya no salieron con rasgo de duro. Los guardaespaldas, sino que salían con otros efectos, ¿no? En este caso la mascota sí salió con efecto de duro. Lo cual le viene bien para que por lo menos no le entren efectos negativos si lo ponen como tanque. Que podría servirles, ¿no? Holter cogió a una bonita criatura de pelo y la convirtió en un monstruo letal. Y es cierto, ¿eh? Porque si ven, en su etapa 1 era una criaturita así tierna y peluche. Así de peluche. Y tras otorgarle una armadura de metal y una ballesta gigante lo envió a la batalla. Este es el inicio de este guerrero legendario. Bueno, bueno, bueno. Y después volvió así todo fortachón, todo mamá dolores. Y este dijo, ¿qué? ¿Ahora qué? En serio, vino todo súper fuerte, ¿no? Parece ser como que creció. Evolucionó, digi evolucionó. Me gusta mucho el diseño de Holtersped como les estaba diciendo. Más aparte su historia, su etapa 1, su etapa 2. Inclusive su etapa 3. Todas están sorprendentes, ¿eh? Me gusta mucho. Pero bueno, pues creo que eso sería todo por parte de la review. Ya les dije las habilidades que puede tener Holtersped. Las habilidades que yo le dejaría. Y las runas que yo le dejaría. En este caso, pues, lo vamos a dejar de atacante. Dos runas de velocidad individual y una runa de fuerza. O dos runas de velocidad grupal y una runa de fuerza. Que creo que es lo que yo haría. Este, velocidad grupal y fuerza si lo fuera a ocupar como atacante, ¿no? A un atacante de soporte. Pero en este caso creo que le vendría mejor tres runas de velocidad grupal. Sí, sí, sí. Simplemente para que esté ahí otorgándole velocidad al equipo. Y si llega a pegar de todas maneras va a hacer mucho daño. Porque es un atacante. Y tiene técnicas potentes, ¿eh? En este caso, pues, también las reliquias que tiene le vienen bien. Porque tiene estandarte, un estandarte antitetis, uno que dé vitalidad o cosas así. Inclusive uno de prisa. Que para cuando le llegue un turno. Y como ahorita está bugueada esa tontería. Pues, este, le dé otro turno. Así va a poder atacar dos veces. Y ya que casi nunca va a atacar. En una de esas se las puede liar al enemigo, ¿no? También le pueden poner un centro de estos antitetis. O uno que quite energía. Y, pues, GG, Well Play. Creo que puede quedar bastante bien con ciertas estrategias este Holterspet. Pero, de una vez lo dejamos claro. Yo no pienso que este monstruo sea así útil. O se lo recomiende que lo compren. Hay muchos mejores monstruos antes que compren a este. O, más bien dicho, a ver. No me lío. Las recomendaciones de Makoto siempre que ustedes vayan a comprar su primer general. O su primera mascota. O todo eso. Primer general, Tetis. Sí o sí. Tetis es de las mejores opciones que pueden tener. Y después de Tetis sería Atom Invar. Atom e Invar son bastante buenos también. Y ya después pueden comprar al que quieran. De los generales. De mascotas. La primera mascota que tienen que comprar sería este Nishan Pet. Porque es bastante genial. Y después de ahí ya compran a quien quieras. Tetis Pet creo que también es bueno. Alcespet también suele ocuparse. Y los otros que quieran. De guardaespaldas. Darmitz Bodyguard. Y también Nishan Bodyguard son muy buenos. Shanaras Bodyguard creo que es mejor. Sí, sí. Es bastante mejor que Nishan Bodyguard. No estoy seguro. Pero esos son los mejores que pueden comprar. ¿No? Y ya después pues. Ahí por los últimos. De los que ya les quede por rankear. O de los que les quede por comprar. Compren a la bolita de pelo esta. Y ya. Sean felices. ¿No? Porque este monstruo. Si yo no fuera. Porque lo necesito en un libro. No lo hubiera comprado. Sinceramente. Hubiera comprado a. El guardaespaldas de Shanara. Y lo hubiera rankeado. Sí, sí. Pero no quise gastar muchas fichas en eso. Y dije bueno. Mejor me las ahorro. Por si sale algo más genial en la tienda después. Así que bueno. Creo que eso sería todo por. Esta review. Vamos a ponerle runas. Y vamos a probar al buen. Sullivan. A ver. Le ponemos unas cuantas runas guapotas. En este caso. Pues. Creo que da igual. Porque de todas maneras. Este monstruo lo voy a extraer. Así que las runas que le ponga. Después se las voy a quitar. Así que no hay ningún problema. Vamos a ponerle estas. De nivel 6. Aunque sea. Grupales. Grupal por aquí. Grupal por allá. Y una de fuerza. A ver. Ahí está. Todas de nivel 6. Para que no digan. Y bueno. Miren nada más. Tenemos por aquí. A la familia reunida. Ya no me acordaba. Que había comprado. Al guardaespaldas de Holter. Ni tampoco me acuerdo. Si le hice review o no. Pero bueno. Creo que sí. Porque tiene runas y todo. Así que yo creo que sí. Le hice su review. Al guardaespaldas de Holter. Y en este caso. Viene aquí. Para hacer equipo. Con toda la familia. ¿No? Tal vez me la estoy jugando. Aquí en estos niveles. Del mapa de aventura. Con estos monstruos. A nivel 100. Pero para eso. Trajeron a su papá. Al general de Holter. Alias Mr. Metal. Para que los defienda. ¿Verdad que sí? Sí. A ver. Venga. Holter. Atacan primero. Bueno. Eso me gusta. A ver. Lluvia de bombas. Como que no. Disparo experto. Tampoco. Bueno. Holter. Oye. Esta es más débil que de costumbre. Me comentan. ¿No? Creo que sí. Pega muy poquito. Al parecer. Disparo experto. Venga. Para que pegue en condiciones. A ver. Ahí está. Tiene doble de daño. Después. Por aquí. ¿Qué tenemos? Que ya ni me acuerdo. ¿Qué tiene? Todos los aliados. Les da escudo y precisión. Nada mal. Barrera cubierta. Bastante daño. Y se cura en un 40%. Cura a todos los aliados en un 40% y quita efectos negativos. Este está muy bien. Como tanque creo que funciona mucho mejor. Aunque solamente tiene endurecido. Creo. ¿No? Les quita los efectos de estado positivos. Y aplica curación inversa. Bueno. Pues ni tan mal. Vamos a comenzar con esto. Sí. Sí. Ya que nos da precisión. Y nos añade un escudote. ¿No? Más aparte que la animación me gusta mucho. Ya me acordé de este tipo. Sí. Es genial. Y por aquí tenemos la bestia despierta. No, no, no. Primero el que le da potencia extra. ¿No? Bueno. Primero este. Nos quitamos de encima a Soncuki. Ahí está como pilló. Me encantó. Y madre mía. Justamente le aplica posesión al fuerte. ¿Verdad? Al tocho. No me lo puedo creer. Creo que no fueron los mejores niveles del mapa de aventuras para practicar. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Son de magia. Me poseen. Cañón flameante. Se acaba de reventar a sí mismo. El general Holter ha caído. Solamente quedan sus súbditos. No me lo... En serio hasta me da risa. ¿Cómo se reventó a sí mismo? Bueno, bueno, bueno. Esto no me lo esperaba para nada. Pero yo creo que quedó bastante genial en esta review. Ahora solamente falta que ganemos y todo estaría bien. Pero si perdemos va a quedar muy triste. Daño por fogonazo. Venga. Que poco más puede hacer. ¿Y tú qué más puedes hacer? Dar en el blanco potenciador de daño. Bueno, sinceramente creo que esto está perdido. ¿Da potenciador de daño a todos los aliados? Amigo mío, eso no me lo sabía, ¿eh? Nadie me lo había comentado. Acabamos de perder a Holtersped. Ya no podemos ganar esto. Venga. No salimos, no salimos. Que aquí tuvieron mucha suerte en poseer al pobrecito general Holter, ¿eh? ¿Cómo me reventaron? Venga, lo volvemos a intentar. Ahí está. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Por favor, Holter. Te quitas de encima a ese galante, pero ya. Porque creo que fue el que te hizo aquí el lío, ¿no? Venga. Cañón flameante. Creo que muere dentro de nada. Y por aquí nos damos precisión de nuevo. Terreno alto. Ahí está. Escudo y precisión. Por aquí metemos esto de dar en el blanco. En Sound Cookie. Ahí está. Nos da potenciador de daño a todos. Bueno, y no muere galante, ¿eh? ¿Qué hizo? Bueno. Se hizo una selfie con el peluche. Digo, con el este Chewbacca. Ah, también le podría haber quedado bien ese nombre, ¿eh? Chewbacca. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. ¿Cómo me revientan? ¿Cómo revientan al pobrecito Holter Speth? A ver, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no me quitó el escudo? Sigo teniendo escudo, pero me quitó vida este sonso. Ni idea, ¿eh? Bugs. Bugs por aquí. Bugs por allá. A ver, disparo experto. Para darnos más potencia todavía. Nos quitamos a ese dinosaurio de juguete que nada más estaba ahí tocándonos la moral. Y por aquí, pues, nos curamos un poquito, ¿no? Ahí está. ¡Wow! Bueno, bueno. Ni tan mal. Ya tiene bastante vida de vuelta esta mascota. Y podemos ocupar un grupal de estos, ¿no? A ver, ¿cuánto hace de daño? Muy poquito. Muy, pero muy poquito que hace de daño a nivel 100. Y con solamente una runa de fuerza de nivel 6, ¿eh? Pero bueno, no está nada mal. Y ya, el General Holter se termina de cargar aquí a esta cosa. Ahí está. Perfecto. GG, well played. Y todavía queda una segunda ronda. Creo que hemos probado ya todas las habilidades de la mascota. O todavía me faltará alguna. A ver, si no, pues, los reventaba de un solo golpe, ¿eh? A ver si es así. Pues sí, los reventamos. Venga. Vamos a hacer otro intento porque me supo a poco. Va de nuevo, va de nuevo. De nuevo por aquí, pues, no sé. Les pegamos un poquito para que simplemente mis compañeros hagan de las suyas. A ver si se puede hacer algo bueno, algo guapote. Terreno alto. Y por aquí, un grupal. A ver si con un grupal es más que suficiente. Pues casi, 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 pero no. Bueno, bueno. Esto no me gusta nada, ¿eh? Más porque este galante va a atacar. Uy, uy, uy. A ver. Ahora es cuando galante nos la vuelve a aplicar ahí con una posición guapota, ¿no? Pues no. Por aquí este dinosaurio. A ver, ahí está. Y todavía queda Zoncuki. Murciélago. No, muérdago navideño. ¿Quién sabe qué se haya hecho? Se dio potenciador de daño y precisión. Y nada más. A ver. Por aquí nos vamos quitando uno tras otro. Por aquí, pues, poco más puede hacer. A ver, ahí está. Curación inversa. Y vamos a ver. Creo que ya no queda ninguna técnica por mostrarles con Holterspet. Esto, pues, es un grupal. Esto ya lo vimos. Y esto también. ¿No? Sí, sí, sí. Venga. Desestabilizador. Y bueno, gente. Pues creo que por ahí lo vamos a ir dejando. Ya no me hace falta cargarnos la última ola. O sí. A ver, Holters. ¿Te puedes cargar a todos estos? No. Uno tras otro. Pero estos dos compañeros van a atacar, ¿eh? Así que yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Tampoco hay que hacer el video más largo de lo usual. Y bueno, gente. Pues, ¿qué les pareció el buen Holterspet? Yo creo que a nivel 130, pues, va a servir de algo. Ahí con sus, este, grupales de velocidad. Y también con una runa de fuerza. Puede servir bastante bien como atacante. Pero ahorita como que... Me convence mucho más el guardaespaldas, sinceramente. Si están pensando en comprarse entre la mascota del general o el guardaespaldas. Pues yo les recomiendo más el guardaespaldas. O inclusive el propio general Holter. Que bueno, ya vimos que revienta, ¿eh? Así que bueno, gente. Si les gustó el video pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco bastante. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!